Más alegría yo siento Mientras más grande es mi pena Si los motivos son tuyos Yo me los como por dentro Más alegría yo Y a Caino le llaman cae Ay que le llaman relitario Y a Caino le llaman cae Ay porque tiene por patrona A la Virgen del Rosario Ay porque por patrona tiene Y a Caino le llaman cae 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 Ay, me gusta reñir contigo, ay, porque luego y hago las fases, me gusta reñir contigo, porque luego y hago las fases, que ya los titirimutis, ay, yo te pago la entrada, que si tu madre no quiere, ay, que dirá, que dirá, ay, que dirá, que dirá. Ay, que tendrá que decir que te quiero y que adoro, que yo me muero por ti. Ay, que yo me voy pa' los callejones, a ver si me echan las cartas, ay, me salen, me salen dos corazones. Ay, pero dime, 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 Rosita y Clavel, ay, pero dime que yo no lo sé, ay, que no lo sé, ay, que no lo sé. Ay, Rosita, dime, ay, Rosita, ay, Rosita, ay, Rosita y Clavel. Ay, los lunares, los lunares. Son lunares de tu vestido y están brillando porque tu baile, como lucero, está encendido. Ay, los lunares. Ay, los lunares. Ay, los lunares. Por Dios que no me llores, no, no me llores, no, no me llores, no Madalena no se había perdido, la Madalena la tengo yo La Madalena que no se había perdido, la Madalena la tengo yo La Madalena la tengo yo La que quiera madroño vaya a la sierra Ay ole morena vaya a la sierra Porque se están secando sus madroñeras Ay ole morena sus madroñeras Ay mamá mamá no quiero eso Ay mamá mamá no quiero eso Ay mamá mamá no quiero más Ay mamá mamá no quiero nada Ay quiero que tú vengas a verme Ay quiero que tú vengas a verme Y de tu propia voluntad Y de tu propia voluntad Ay no quiero que tú vengas a verme Ay no quiero que tú vengas a verme No quiero que tú vengas a verme Ay a la jéré a la jále, ya le jále jále? Ya le jále, ya le jále 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos, esas muchachas guapas ahí! ¿Qué sentimiento me da el tenerte que decir que me tienes que olvidar? Que no te acuerdes más de mí, aunque me cueste el llorar. ¡Vamos allá! 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 Ay, mi muchacho Ay, que hace tres días que no lo veo Ay, que adónde andará mi muchacho Andará bebiendo vino Oh, andará por ahí borracho Ay, o alguna mujer me lo ha entretenido Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, que... Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay ¡Vamos! ¡Vamos! Que tú me miras de medio lado, me estás mirando de lado a lado, que no veas la puñalaita que por tu quererme ha andado. No veas la puñalaita que por tu quererme ha andado. ¡Ay, que toma, que toma! Llega la novia, brilla de estrella, rosa temprana tu añelito blanco, las quitanitas bailan ya, los vangos al compa, al compa del tango. Y ya la novia, brilla de estrella, rosa temprana pañuelito blanco, las quitanitas bailan ya, tango al compa, tango al compa, al compa del tango. ¡Vamos! 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 Lo tire al pozo mi alma, lo tire al pozo, lo tire al pozo, lo tire al pozo, el clavel que me diste! Ole, 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 el clavel que me diste! Mi alma lo tire al pozo, lo tire al pozo. Ya no quiero clavele, ole, 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 ya no quiero clavele mi alma de ningún mozo. Y es que me pesa, y el rato que lo tuve, ole, 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 y el rato que lo tuve, mi alma y en la cabeza. ¡Gracias! Música Música Traun, 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 traun. Jardín de belleza, ay, que tiene mi niña la cara, ay, que guapo. Cuando se va a acostar, ay, con su ojito me llama a revolcarme y a revolcarme. Y por decir, y por decir, no quiero a nadie, a nadie quiero, nada más que a ti. Y por decir, no quiero a nadie, a nadie quiero, nada más que a ti. Y por decir, no quiero a nadie, a nadie quiero, nada más que a ti. Y que ya sabe a dónde va, cuando va andando, cuando va andando, cuando va andando. Rosa y lirio, lirio y rosa va derramando. Rosa y lirio y rosa va derramando. - ¡Vamos allá, señora! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, señora! ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 Y si se entera tu papá, y se lo dice a tu mamá, y hermosísima cubana. Tengo una casa en La Habana, ahí reservada para ti. Ay, y con el techo de marfil y el piso de plataforma, para ti, blanca paloma, traigo yo la flor de Elí, ay, oleviena. ¡Bien, compañero! ¡Ay, me gusta por la mañana! Ay, después del café bebido, ay, pasearme por La Habana, ay, con mi cigarrito encendido. Allí sentarme muy tranquilo, allí en mi silla, mi sillón. Ay, y comprarme un papelón de esos que llaman diario y que parezca millonario rico de la población. ¡Bien, compañero! Canta, canta despacito Ay, la guitarra no ha de ragear Porque el cante quiere puntear Guajirita de mi sentimiento Canta, canta despacito La guitarra no ha de ragear Porque el cante quiere puntear Porque el cante quiere puntear Ay, porque el cante... Hola los buenos compañeros de arte aquí Hola los buenos músicos Gracias Hola ustedes Vámonos con la patria Muy bien Muy bien Chau Ahora viajame Chau Ya Chau Quiero cruzar la bahía cuando ya los pescadores Cuando ya los pescadores cansados de sus labores Regresan a punta un día Ahí me vuelva, quiero cruzar la bahía Y en un barquillo velero soñar con ser marinero Blanco de espuma y de sal Ahí me vuelva, navegar y navegar Por la bahía, yo quiero ser marinero Por la bahía, bajo el azul de los cielos Y en el mar de Andalucía Entre murmullos de olas y de espaldas en la quilla Y de espaldas en la quilla, poner rumbo hacia la antilla Mi barca navega sola Ahí me vuelva, entre murmullos de oro Y a la luz de los luceros, los fandangos, a los neros Al aire poder cantar Ahí me vuelva, navegar y navegar Por la bahía, yo quiero ser marinero Por la bahía, bajo el azul de los cielos En el mar de Andalucía Cuando el sol ilumina Todo el azul del rompido Todo el azul del rompido Desde el porte y mi sentido Soñarán las colombinas Ahí me vuelva, y cuando el sol ilumina Y mi suspiro yo quiero Se duerman por los esteros Donde reluce la sal Ahí me vuelva, navegar y navegar Por la bahía, yo quiero ser marinero Por la bahía, bajo el azul de los cielos Y en el mar de Andalucía A la Virgen de la Cinta Le pediré navegando Le pediré navegando Rogándole por fandango Para que siempre me asista Ahí me vuelva, a vivir bien de la cinta Quiero morir en el mar En brazos de una sirena Hasta el sol quiero llegar Ahí me vuelva, navegar y navegar Por la bahía, yo quiero ser marinero Por la bahía, bajo el azul de los cielos En el mar de Andalucía ¡Vale esa guapa ahí! ¡Vale señora! ¡Eso es! ¡Vámonos allá! Cuatro soliares de luto Cuatro jipíos agoreros Cuatro cigarrillas negras Iban formando el cortejo ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Dicen que todo lo bueno! Ay, cuesta un sentido ¿Qué sabes tú que cuesta? Ay, todo esto es lo mío Estoy pasando por este buen gitano Ay, todo esto es lo quebranto Hola, esas guapas valientes ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!